Y para terminar con esta emisión central, Whatsapp lanza una nueva actualización para tener la ubicación de sus contactos. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. La nueva actualización de Whatsapp ya no permitirá mentir con respecto a la ubicación en la que se encuentran los usuarios. Mediante un mapa, esta red social podrá reportar a qué distancia se encuentra aquella persona con la que hay programado un encuentro y conocer el tiempo real que los separa. La opción hará parte del botón Compartir y Ubicación y en ella el usuario podrá elegir en qué momento quiere que sus contactos vean en qué lugar está. Asimismo, es posible desactivar el modo seguimiento. Frente al temor de los usuarios de que las personas conozcan en cualquier momento la posición de la persona, la aplicación permite, mediante un filtro, decidir quién y en qué momento los contactos pueden ver en dónde está ubicado. La aplicación más descargada del mundo también traerá un editor de video en el que además de cortar la línea de tiempo, se podrá agregar emoticones, textos y dibujos a mano alzada.